Por el repunte de casos en Bahía de Banderas que ha desplazado en los últimos días a Tepic en contagios, se ve complicado el regreso a clases el 30 de agosto en el estado y sobre todo en el municipio, afirmó el subdirector de educación de Bahía de Banderas, Eduardo González. Dijo que a título personal ve difícil el regreso a las aulas, pero argumentó que ello depende del gobierno federal y la mesa de salud encabezada por el gobierno estatal. Bueno, en lo personal yo creo que va a estar complicado, sin embargo es un tema que viene del sistema federal, ya viene del gobierno federal todo y bueno la Secretaría de Educación en el estado estará buscando el mecanismo idóneo para poder arrancar con lo que serían las clases y bueno pues lo único es esperar a que el gobierno del estado junto con las autoridades educativas estatales pues den a conocer cuál va a ser la estrategia junto con la mesa estatal de COVID para poder regresar a clases. Reiteró que a estas autoridades, especialmente la mesa de salud, les corresponde decidir si habrá o no apertura de escuelas. Aceptó que en Bahía de Banderas ha ido creciendo día con día en los contagios. En Bahía de Banderas ha ido creciendo el número de contagios, sin embargo pues como te comento la ya indicación del gobierno federal y bueno ya el gobernador pues tendrá que tener de alguna manera la reunión con la mesa de COVID para poder llegar a un acuerdo y llegar a una estrategia si es que te repito, si es que así lo afirmarán y si no pues bueno precisamente como lo comentas la cantidad de contagios va en aumento y pues existe la posibilidad de que no se puedan iniciar las clases. Eduardo González señaló que la estrategia del gobierno estatal era hasta hace unas semanas iniciar clases por municipios donde existieran menos casos de COVID, pero esta podría cambiar. Actualmente el aumento de COVID es muy significativo, advirtió el funcionario municipal a quien escuchamos de nuevo. Tenemos un aumento muy significativo y yo, como te comento, yo en lo personal y como padre de familia lo veo complicado, pero pues bueno te digo ya la decisión pues va a ser de la mesa de COVID y pues el gobernador y las instancias dirán que corresponde hacerlo. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos, este es mi reporte, Susana Auditorio.